Tutorial para ajustar los rodillos de tinta y agua en la batería de la Speedmaster. Se ajustan con franjas de contacto. Los rodillos dadores de tinta montados, 1 rojo, y 2 azul. Y los rodillos dadores de tinta, que se montan más tarde, 11 blanco y 12 amarillo, se tienen que ajustar según franjas de contacto. Primero. Hacer que entre y se distribuya una tinta de color claro, por ejemplo cian de cuatricomía. Segundo. Cuando la tinta se haya distribuido uniformemente, detener la máquina. Tercero. Después de unos 20 segundos de espera, se forma una franja de contacto, en el punto de contacto de los rodillos. Cuarto. Puntear la máquina hasta que sea visible. La franja de contacto de los respectivos rodillos. Quinto punto. Si no se indica otra cosa, ajustar el ancho de las franjas de contacto a 4 milímetros. Tanto en el lado de impulsión y el lado de servicio, ha de ser el mismo. Sentido de giro. Girando a la izquierda en sentido contrario a las agujas del reloj, disminuye la presión. Girando hacia la derecha en sentido de las agujas del reloj, aumenta la presión. El ancho de la franja de contacto del rodillo dador de mojado, respecto al rodillo distribuidor de mojado. Debe de ser entre 4 y 5 milímetros, dar vueltas hacia atrás. Para todos los ajustes vale, ajustar los rodillos dadores de tinta y el rodillo mojador. Primero respecto a los distribuidores de tinta y luego respecto a la plancha.